Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal, en Eginot, sobre Seminit. Salmo de David. He con acento agudo. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbaron mucho todos mis enemigos. Se volverán y estarán avergonzados de repente. Este es el primero de los llamados siete salmos penitenciales. Sal 6 32 38 51 102 130 y 143. Este salmo es la oración de un enfermo. Mientras pide que quede libre de la enfermedad, reafirma su confianza inquebrantable y su voluntad de no transar con el mal. V. 6. Se trata del seolo mundo de abajo, a donde, según la antigua creencia de los hebreos, iban a parar los muertos. La súplica agonizante. Un ruego para aliviar el castigo. Jehová, no me reprendas en tu enojo. Ni me castigues con tu ira. No me reprendas en tu enojo. No sabemos de qué pecado se trataba en esta ocasión, pero debido a su pecado David sentía que estaba bajo la reprensión de Dios. Por tanto, él clamó hacia Dios para aligerar el castigo. Puede haber momentos en que creemos que somos reprendidos por la mano de Dios cuando en realidad padecemos tribulación traída por nosotros mismos. Sin embargo, existen ciertos momentos cuando Jehová se reprende a sus hijos. Ni me castigues con tu ira, sabemos que el castigo de Dios no es principalmente una seña de su ira, sino una seña de adopción. Hebreos 12 7. Pone en claro que el castigo es evidencia de adopción, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Cuando Dios nos corrige no se siente agradable, pero es bueno y para nuestro bien. Enojo. Ira, el vivir antes de la obra terminada de Jesús, David tenía menos certeza sobre su posición con Dios. De este lado de la cruz sabemos que todo el enojo que Dios tiene hacia nosotros fue derramado en Jesús en la cruz. Dios castiga al creyente por su amor de corrección, y no por enojo. Dos tipos de problemas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Estoy enfermo porque mis huesos se estremecen. David sabía la prueba de dolor y debilidad física. En medio de este tipo de castigo él clama hacia Dios por misericordia. Así que podemos orar que los castigos de nuestro Dios de gracia, si es que no son del todo removidos, al menos sean endulzados por la conciencia de que no están por enojo, sino por su dulce pacto de amor. Mi alma también está muy turbada. David conocía la prueba de dolor y debilidad espiritual. La dificultad de estas pruebas llevó a David a buscar la misericordia de Dios. Estas pruebas de cuerpo y alma fueron amplificadas por el sentido de David de la ira de Dios en contra de él. Cuando no estamos confiados en el amor de Dios y en su asistencia, aún las pruebas pequeñas se sienten insoportables. ¿Hasta cuándo? David sentía que estaba bajo el castigo de Dios, pero aún sentía que debía de pedirle a Dios que acorta la prueba. ¿Existe un lugar para una humilde resignación hacia el castigo, pero Dios quiere que añoremos un mejor lugar, y que utilicemos ese anhelo como una motivación para buscarle y arreglar las cosas con el Señor? David parece muy listo bajo el resultado de su pecado, más que el mismo pecado. Idealmente somos entristecidos en gran manera por el pecado en sí, pero hay algo que debe de decirse por la confesión y la humildad por el bien del resultado de nuestros pecados. La urgencia del ruego de David. Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma. En su agonía David suplica por liberación pero en base a la misericordia de Dios, no por su propia justicia. David sabía que el castigo por parte del Señor era justo, pero también sabía que Dios es rico en misericordia. El ruego, vuélvete. También muestra que David se sentía distante de Dios. Esto era parte de la agonía de la prueba. Cuando sentimos que Dios está cerca de nosotros sentimos que podemos enfrentar todo, pero cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, entonces estamos débiles delante de las menores de las pruebas. Sálvame por tu misericordia. La nota de confesión de pecado no es fuerte en este salmo de penitencia, pero no está ausente. El hecho de que David apela hacia la misericordia de Dios por liberación es evidencia de que él está consciente de que no lo merece. La conciencia de David está inquieta, y él debe de apelar a la gracia para moderar la disciplina que se merece. En la muerte no hay memoria de ti. Estaría mal el tomar estas agonizantes palabras de David como evidencia de que no hay vida más allá de esta vida. El Antiguo Testamento tiene un entendimiento sombrío del mundo después de la muerte. En veces muestra una clara confianza. Job 19 25. Y en veces tiene la incertidumbre como la que David muestra aquí. Los cementerios son lugares silenciosos, las tumbas del sepulcro no retumban con cánticos. La tierra húmeda cubre bocas mudas. Segunda de Timoteo 1 10. Dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El entendimiento de la vida después de la muerte a lo más estaba nublado en el Antiguo Testamento, pero Jesús nos deja saber más del cielo y del infierno que nadie más. Jesús pudo hacer esto porque él tenía un conocimiento de primera mano del mundo por venir. El punto de David no era el de presentar una teología comprensiva del más allá. Él está en agonía, temiendo por su vida, y sabe que puede recordar a Dios y darle las gracias ahora. Él no tiene la misma certeza del mundo que ha de venir, así que le pide a Dios que actúe conforme a su certeza. Y. En momentos raros los salmos tienen destellos de rescate del Seol, en términos que dan a entender la Resurrección, o una traducción como la de Enoco Elías, vea. 16 10, 17 15, 49 2.15, 73 2.24. Kidner. La resolución determinada. Una descripción vívida de la agonía de David. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Me he consumido a fuerza de gemir. La mano de castigo de Dios fue dura sobre David. Su vida no parecía ser sino lágrimas y miseria. La prueba de David tiene al menos tres componentes, él sentía que Dios estaba airado con él, le faltaba un sentido de la presencia de Dios, y no podía dormir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Este es un buen ejemplo de una exageración poética. David no quería que creyéramos que su cama estaba en realidad flotando en una alberca de lágrimas situada en su cuarto. Dado que esto es una literatura poética la entendemos de acuerdo con su contexto literario. Esto comprende la Biblia literalmente, de acuerdo con su contexto literal. Mis ojos están gastados. Los ojos de David estaban rojos y secos de todas las lágrimas y falta de sueño. Como el ojo de un anciano se oscurece con los años, así dice David, mi ojo se ha enrojecido y debilitado por las lágrimas. A causa de todos mis angustiadores. David es humillado tanto que sus enemigos ya no le buscan para obtener la victoria. Parece estar deprimido y desanimado. La declaración confiada de David. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbaron mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Podría ser que el pecado que llevó a David hacia este castigo estaba asociado con los iniquos. Aquí vemos a David actuar consistentemente con su cambio de corazón, diciéndole a todos los iniquos que se aparten. Es importante separarse de las asociaciones impías. J. Edwin Orr escribe algunas de las obras entre los nuevos convertidos en Halifax durante el segundo gran despertar en Bretaña, entre ellos había un boxeador quien acababa de ganar un premio en dinero y un cinturón. Una multitud de sus antiguos acompañantes estaban fuera del pasillo para ponerle en ridículo, y clamaban hacia el boxeador convertido con un grito, apóstrofe signo de exclamación abierta se está convirtiendo. ¿Qué es sobre ese cinturón? Tendrá que luchar por él o renunciar a ello. El boxeador replicó, apóstrofe signo de exclamación abierta renunciaré tanto a éste como a ustedes. Si es que ustedes no van conmigo al cielo, no iré con ustedes al infierno. Él les dio el cinturón, pero persuadió a alguno de ellos a acompañarle a los servicios, donde otro se convirtió y sirvió activamente. Jehová ha oído la voz de mi lloro. David termina el salmo con una nota de seguridad. Él llevó su clamor agonizante delante de Dios, y Dios le escuchó. Lloro tiene una voz delante de Dios. No es que Dios se impresione por las demostraciones emocionales, pero un corazón apasionado le impresiona. David no tenía miedo de llorar delante de Jehová, y Dios honró la voz de su lloro. No es acogedor el creer que nuestras lágrimas son entendidas aun cuando las palabras fallan. Aprendamos a pensar que las lágrimas son oraciones líquidas. En una ocasión Lutero luchó vehementemente con Dios en oración y salió saltando de su armario de oración clamando, «Vicimus, vicimus, esto es, victoria, victoria». David tiene el mismo sentido de prevalecer con Dios al final de esta oración. «Se avergonzarán y se turbaron mucho todos mis enemigos». David sabe que cuando Dios reciba su oración, estos serán problemas para su enemigo. David ahora ve que su agonía temporal y problemas abren paso a una agonía y problemas permanentes para sus enemigos.